Nos encontramos en la rueda de prensa del décimo torneo de Golf Clásico aquí en lo que es Playa Dorada y de la misma manera invitada y además colaboradora para este torneo es Mileca Brugat que es la presidenta de Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata y además de Zona Franca, con quien nos complace conversar en esta mañana, buenos días Muy buenos días, la verdad que es un honor para nosotros en representación de la Corporación de Zona Franca estar apoyando a este Puerto Plata Golf Clásico ya que nosotros entendemos que el torneo de Golf es colocar el destino de Puerto Plata en un nicho de mercado y además el Golf es muy característico en el empresariado que es el sector que representa la Corporación de Zona Franca y la Cámara de Comercio Qué bueno, ¿cómo andamos en los trabajos de Cámara de Comercio en este momento? Pues la Cámara de Comercio está inmersa a lo interno en una visión empresarial muy avanzada estimamos que ya en agosto podemos hacer una presentación fuera de nuestra institución eso nos ha llevado a una serie de talleres, definiendo prioridades, contemplando nuestro nuevo municipio ¿Y en Zona Franca, qué estamos haciendo en este momento? Bueno, pues Zona Franca te comento que después del foro empresarial hemos tenido muchos clientes de hecho ahora estamos llenando ya la última nave disponible eso es un indicador muy bueno porque hace aproximadamente 10 años, 12 años que no se suscitaba que estuvieran llenos a capacidad obviamente hay muchas naves que nosotros no controlamos que ellos tienen, unas tienen 35, otras tienen 200 empleados entonces eso es interesante, sin embargo las dos últimas que han entrado prometen un aumento de empleado de 400 personas, por lo cual Puerto Plata se va a ver impactada de manera positiva en la mano de obra Es un sector que en Puerto Plata se dejó de sentir, como nivel de país, personas francas sin embargo, con esto que tú dices ahora, ¿podremos ver ese sentir que hace tanta falta en lo que es el empleo en Puerto Plata? Definitivamente que sí, y nosotros desde lo interno de la corporación estamos apelando a que existe esa diversidad en nuestra economía es cierto que nosotros nos hemos caracterizado sobremanera en la parte turística y qué bueno, porque estamos rebosantes con las dos terminales y existe para todo, pero sin embargo, el sueldo de Zona Franca es un sueldo muy similar al de turismo entonces en condiciones de turismo, pues se trabaja al aire libre, con mucho más flexibilidad en el sentido de poder estar parado, sentado Zona Franca es una industria un poco más riguroso entonces nosotros entendemos que a eso se deba la preferencia del puerto plateño e inclinarse por los sectores turísticos sin embargo, es cierto que Zona Franca posee una serie de nichos donde se paga mejor con mano de obra especializada, como son los call centers porque tienen que manejar un segundo idioma y con una tecnificación y robótica que ya es una tendencia hacia la cual nosotros queremos preparar a Puerto Plata para que sea mucho más competitivo Eso es una vuelta redonda, porque Zona Franca antes era textiles Totalmente, porque esa era la tendencia en los 80 y en los 90 y no quiere decir que no exista inclusive una de las fábricas más tradicionales en Zona Franca Zona Franca celebró recientemente su 40 aniversario nosotros tenemos una industria que está acompañando al parque de Puerto Plata desde hace 37 años y esa industria se dedica a ese sector de manufactura y tiene muchos bultos en pieles también y maletas o sea, ese textil de piel entonces eso es algo admirable y es la que representa la mayor empleomanía la mayor mano de obra sin embargo, hay otros sectores que aunque el salario es superior entonces la empleomanía baja más porque es la tendencia hacia la tecnificación hacia la automatización pero tenemos que andarle detrás a la tendencia del momento y de la economía Con tu capacidad que tú tienes manejando lo que es Cámara de Comercio que es lo que son los empresarios en Puerto Plata y otras experiencias adquiridas ¿Qué le falta a Puerto Plata para tener más auge de lo que tenemos? Queremos más cosas para Puerto Plata ¿Qué tú crees que podemos hacer aparte de turismo, de ese revuelto en zonas francas? ¿Otros aspectos que se puedan generar para Puerto Plata? Nosotros tenemos que empoderar a nuestra juventud brindarle esas oportunidades de primer empleo acercarlo y que se sigan capacitando En Puerto Plata muchas veces nos dedicamos a trabajar y nos olvidamos de esa capacitación entonces se nos ve ese poder de ascenso mucho más limitada entonces tenemos que expandirnos si no tenemos la universidad y la capacitación aquí en la ciudad atrevernos a decirle a los jefes de mando medio o jefe absoluto de la empresa que necesitamos capacitarnos porque es para el bien de uno y de la empresa entonces eso se refleja en nuestra sociedad esa es una de las debilidades que ha identificado la Cámara de Comercio y que lo citan las empresas porque de una forma u otra mantenemos el sueldo pero mantenemos un sueldo muy en base a la media y nosotros tenemos que sobresalir de la manera que impacta lo que es ese torneo con los recursos que va a generar para el área que lo van a destinar cómo lo maneja la Cámara de Comercio en el aspecto de puntuación que se puede decir bueno, ese aporte llega a tal cantidad de personas con esos recursos la verdad que el tema de la prostitución como bien lo explicaba la directora ejecutiva de Aso Norte es un tema que va muy en el sector que predomina que es el sector turístico entonces Aso Norte ha hecho una transición muy inteligente en destinar ese trabajo hacia eso porque caer en la prostitución todo el mundo está en su derecho como economía, como finalidad de vida sin embargo una menor se entiende que se ve forzada a eso que todavía no tiene la capacidad de decisión entonces acompañarla sin que ella se vea obligada a dar ese paso es algo que debe hacerse con este acompañamiento como bien se ha apoyado a través del fiscal de Politur para que ya sea cuando ella tenga esa capacidad de decisión como mencionaba entonces ha sido muy inteligente el destinar estos fondos porque es una actividad que impacta al destino que beneficia al destino y sin embargo hace una labor social encomiable entonces nosotros lo vemos muy interesante por eso la motivación desde la corporación de Zona Franca a apoyarlo de manera económica con lo que se puede tímidamente porque no es todo lo que necesita pero de poco a poco como dice un refrán grano a grano se llena la gallina el buche entonces Aso Norte puede capitalizarse para tener la programación y la ejecución hacia ese programa de niñas, niños y menores sin la sexualidad muchas gracias a Mileika Brugal que es la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata además de eso una colaboradora especial en Aso Norte y en Zona Franca también que bueno es tenerte que bueno es saber que Puerto Plata cuenta con mujeres con la experiencia y la capacidad y el deseo de aportar a nuestra sociedad gracias y de verdad feliz de poder compartir con todos ustedes aquí en este encuentro y que siempre nos den esa expansión y nos caracterizan por esa admiración y respeto muchas gracias continuamos Plata Informativo